La Gobernación de Rizaralda Verde y Emprendedora presenta Cápsula Informativa. El Gobernador de Rizaralda, Sigifredo Salazar Osorio, puso la primera piedra de la unidad coronaria en el Hospital Universitario San Jorge de Pereira, donde las obras avanzan significativamente y gracias a la inversión de 7 mil millones de pesos, más de 472 mil risaraldenses podrán acceder a los servicios de salud especializados para problemas relacionados con el corazón. Esta es una obra muy importante para el pueblo risaraldense con una inversión aproximada de 7 mil millones de pesos, 4 mil 700 en lo que es la obra de infraestructura, el resto va a ser en dotación, aquí vamos a tener 40 camas más para el departamento de Rizaralda. De los 6 mil 697 millones de pesos del proyecto, 4 mil 629 millones son destinados para infraestructura y los cerca de los 2 mil millones de pesos restantes para la dotación de esta moderna unidad coronaria. Esta unidad es una maravilla para todos los habitantes de la región, no solo Rizaralda, Aleje Cafetero, sino otros departamentos que utilizan nuestro hospital. En el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, el secretario de Gobierno de Rizaralda, Carlos Andrés Gil González, informó que en el departamento, el Ejército Nacional inició los procesos técnicos para el proceso de desminado humanitario. Acá hace presencia de la administración departamental, reconociendo la importancia de esta campaña para sensibilizar a las personas sobre el desminado en el territorio nacional. Hoy nos estamos remangando por las víctimas. Para el departamento de Rizaralda, de las 11 mil 500 víctimas, se reportan aquí 22 personas, víctimas de hechos lamentables de artefactos explosivos improvisados. En Rizaralda, la verificación de áreas contaminadas con minas antipersonal se realizará en Pereira, Quinchía, Santa Rosa de Cabal, Santuario y Huática. Espéren muy pronto una nueva cápsula informativa con toda la actualidad de Rizaralda.